Hola queridos amigos de Drone Trip Colombia, hoy me voy a estar saludando desde dos ubicaciones en Jundinamarca, saliendo por Monserrate, por Bogotá, llegamos a Choachí y en este momento estamos en la laguna de Huaque, aquí hay una historia muy particular y es que supuestamente hay un mito de un indígena que sale bañado en oro, las aguas que están aquí son de 40 metros aproximadamente de profundidad, pero por la vegetación son muy difíciles de explorar, los invito a conocer este maravilloso lugar y también desde el refugio Explora Verde, un lugar donde pueden hacer camping, pueden hacer senderismo, hay columpios naturales y bueno, les voy a dejar unas imágenes para que las disfruten. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video